Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un ser bienvenido a un nuevo vídeo, en este caso especulativo, informativo, que da un día para la ParadoxCon. Cuando estéis viendo esto, mañana a partir de las 5 de la tarde estaremos en directo, emitiendo ya primero la previa, que ya sabéis que vamos a hablar con varias personalidades de la comunidad sobre los distintos juegos de Paradox, después veremos el evento principal a las 8 de la tarde, luego a las 9 creo que hay algo, como algún panel o algo así, después haremos un postpartido y después ya si Dios quiere nos iremos a dormir, pero ya veremos y el sábado parece que va a ser bastante hardcore en cuanto a cosas que hacer también, así que tened en cuenta todo esto, ¿vale? He hecho una tabla para que nos divirtamos durante la presentación con típicas cosas o cosas que podemos un poco predecir o esperar. El tema es que una de estas casillas, según salga ir marcándola, si salen o si no salen, a ver si acertamos alguna, ahora le hemos echado un vistazo, pero la cosa es eso, divertirnos un poco de bingo con esto, en plan... Sueltan la expresión pintar mapas, pues te ves un chupito. Entonces si sale todo esto vamos a acabar típicos, ¿no? Si mencionan Bizancio, ojalá en el CK3, ¿no? Si aparece Johan en algún momento, si anuncian un nuevo estudio que se llame Paradox X, que es típica cosa que hacen en los eventos de Paradox, siempre anuncian un estudio nuevo que se llama Paradox Algo, si mencionan la palabra genocidio, si hay alguna novedad desde el Bloodlines 2, si anuncian un juego de móvil, si aparece un desarrollador disfrazado, si dicen la frase el COVID-19 nos ha afectado, de alguna manera, si mencionan Finlandia, si anuncian un DLC para el Empire of Sin, si dicen la frase celebramos a la comunidad, si mencionan las pops en algún momento, que son las poblaciones de los juegos de Paradox, si mencionan Imperator Rome en algún momento, si el nuevo juego es Victoria 3 pero tiene otro nombre, si el nuevo juego realmente es Victoria 3, si el nuevo juego lo está haciendo Martin Anwarth, que es el tío que hizo Stellaris y que en principio el nuevo juego lo está haciendo él, pero no lo sabemos, si anuncian fecha de lanzamiento del Surviving the Aftermath, que lleva en desarrollo, no sé, cerca de dos años, una cosa así, si anuncian un juego de fantasía, si hay vampiros por algún sitio, si hay un momento que nos estamos aburriendo o están contando algo que nos la suda sobremanera, si aparece un tren en una cinemática, cosa que es posible, si hay trailer del DLC del Hoy 4, si hay un nuevo DLC del Stellaris, que es algo de lo que está más en duda, pero que es posible, que anuncien un DLC para el Stellaris, si anuncian nuevo merchandise, si hay algo o anuncian algo para Asia en general, si hay algo de la Galafría, que es algo que está abierto, una secuela del March of the Eagles, esto sería bastante gracioso, esperemos que no suceda, si mencionan algo del Islam o algo relacionado, si mencionan la palabra contenido o si mencionan la palabra sabor-flavor, content, etc. Bueno, creo que puede ser bastante divertido, creo que he cubierto bastante y veo posibilidades de que mencionen un 50% de las cosas que hay aquí, así que veremos qué tal, ¿vale? Bueno, ¿qué más deciros? Voy a contaros lo que creo, bajo mi humilde punto de vista, que pueden anunciar mañana. No ha habido ningún leak y si lo hubiera habido tampoco lo iba a comentar, pero bueno, para que nos hagamos idea, ¿no? Vamos a empezar primero por los juegos, voy a empezar por Stellaris. Stellaris en principio, han lanzado un DLC hace poco, pero dieron a entender que había más contenido de camino al juego este año, entonces no me parece imposible que al menos nos anuncien uno, uno más para, aunque salga luego a finales de año, pero no me parecería como muy loco, muy imposible, que anuncie un nuevo DLC en la paradoxal. Entonces la posibilidad está ahí. Personalmente, me gustaría ver algo relacionado con temas religiosos, temas de fanatismos, que expandan un poco todo lo de la religión, como hicieron, yo que sé, con el tema de la exploración. Creo que es como una sección de Stellaris que no está muy tocada. No sé cómo de loco puede ser pensado al respecto. Mañana lo hablaremos con Vayne, que nos viene a hablar un poco de Stellaris, así que veremos qué tal, ¿no? Obviamente el Imperator Rome. No tenemos nada que esperar, ya han dicho que no van a anunciar nada ni sacar nada nuevo al menos este año, así que no esperemos nada del Imperator Rome. De Europa en el Stellaris 4, sabemos que tenían intención de sacar un DLC más este año, ahora esto ha cambiado con el fatídico lanzamiento del DLC Leviathan. Entonces no tiene intención de sacar un DLC al menos pronto, están trabajando en correcciones de bugs y tal, así que dudo mucho que anuncien algo, ¿vale? Dudo muchísimo que anuncien algo para EU4. Existe una posibilidad, pero en cualquier caso, bajo mi punto de vista, es muy inferior a la de Stellaris, ¿vale? En plan, la de Stellaris diría que es un... 40% de posibilidades de que anuncien algo, de EU4 yo diría un 5%, en plan, lo veo prácticamente imposible, de hecho, no me sorprendería que no apareciera nada de EU4 en la presentación al menos, luego hay paneles y tal, y hay cositas de EU4, pero en principio no va a haber ninguna novedad para el juego, ¿vale? Empire of Sin, ya se ha revelado el contenido de Empire of Sin para este año, ha sido un parche hace poco, ya ha anunciado una expansión que se llama El Distrito para finales de año, estuve pensando en hacer un vídeo al respecto, pero es que... han revelado la expansión y lo que pretenden agregar con la expansión, pero es que no han puesto ninguna imagen nueva ni nada, entonces, creo que me voy a esperar a que haya un trailer mañana o cualquier cosa para comentar lo del Empire of Sin, porque sinceramente, hacerlo con imágenes y contenido, pues, que ya exista en el juego, me llamaba poco a mí, supongo que os llamaría todavía menos a vosotros, entonces, que sepáis eso, que está ya revelada, ¿vale? La nueva expansión de Empire of Sin va a ser gratuita y va a llegar a finales de año, se llama El Distrito, y bueno, os puedo comentar si queréis un poco qué trae, dadme un segundo, que tengo por aquí el correo, o sea, os leo solo los titulares, ¿vale? para que os hagáis idea, una de las cosas destacadas era que llegaban los mods, ¿vale? Aquí está, vale, el distrito, ¿vale? Y lo que hace la expansión del distrito es expandir el juego estratégico y estrenar nuevas características, entonces nos hablan de esas características, los distritos, que eran una capa de gestión en los barrios, lo que permite una mejor sinergia y control de numerosas formas de agilizar tu imperio criminal, sin embargo, convertir tu barrio en un monopolio masivo de alcohol ilegal puede tener consecuencias, los mejores distritos recibirán más atención de la policía, las nuevas pantallas de gestión del imperio son unificadas bajo una pantalla de distrito como forma de racionalizar la mecánica del juego, bueno, en fin, cositas así, ¿no? Magnates y condiciones de batalla, hay más de un camino para llegar a la cima de la mafia de Chicago, los jugadores centrados en construir su imperio pueden alcanzar el estatus de la victoria con magnates de Chinatown, y los que se centran en la diplomacia llegan a un nuevo camino hacia la victoria con The Buoyout, que es un edificio, intuido, el jefe más emprendedor puede ahora dejar las armas y decirle a su competencia que duerman los peces con la destreza de los negocios, la forma de dirigir un imperio, bueno, y mods, ¿no? los mods y va a haber ajustes de equilibrio, va a haber flavor en plan de que, yo qué sé, los personajes ahora pueden tirar sus armas al suelo o mostrar su habilidad para los negocios con las bandas rivales, ¿no? Entonces, esta es la nota de prensa que me llegó, ¿vale? esto es información pública, lo que, como digo, no había ninguna imagen nueva ni nada que yo crea digno de reseñarse, ¿vale? Hoy 4, vamos con Hoy 4, Hoy 4, básicamente, sabemos que hay una expansión en desarrollo centrada en el frente oriental, sabemos que tiene contenido para Polonia y para los 3 países bálticos de Estonia, Lituania y Letonia y está casi confirmado, o sea, es un secreto a voces que la Unión Soviética va a tener también su rework y va a tener contenido nuevo, ¿vale? Las dudas es si algún país va a recibir algún tipo de... algún país más va a recibir algún tipo de rework, sobre todo, los más importantes podrían ser, desde luego, Finlandia, porque, pues, guerra de invierno, frontera con Rusia, es importante en el frente oriental y luego quizá algún súbdito ruso como, no sé si, Tanutuba o alguna cosa así, ¿vale? En definitiva, eso es lo principal del DDC, sabemos que una de las características principales es que hace un rework muy profundo en el sistema de logística, introduciendo cosas como redes ferroviarias, construcción de depósitos de recursos y mejoras de infraestructura en general, entonces, es un DDC que va pintando muy bien, también introduce el tema de los... el diseñador de tanques, si no recuerdo mal, y un montón de cambios, ¿no? al sistema de combate en general, probablemente el DDC traiga algo más, a mí me está pareciendo... es el DDC que más ganas tengo, de todos los que están de camino, o sea que, muy buena pinta en ese aspecto, veremos si trae algo más, y en principio debería ser revelado, pues, cómo se llama el DDC, qué va a traer exactamente, etcétera, ¿no? Creo que eso puede ser bastante interesante. Cruiser Kings 3 es otro de los grandes citados al evento, van a anunciar en él la primera gran expansión, que va a ser la primera expansión desarrollada por Paradox, que cueste 30 euros. Entonces, las expectativas son muy, muy altas respecto a este DDC, debería ser una cosa muy, muy torda, y que, mucha gente pues quiere, sobre todo que se centren en el imperio bizantino, y, en mi opinión, lo que tiene que hacer es darle como más capas de profundidad al juego, más interacciones, más, no necesariamente más botones, pero que el juego gane en contenido de alguna manera, ¿no? Y no simplemente, no necesariamente en flavor, bajo mi punto de vista, que también es importante, por supuesto, como lo que hicieron con la región nordica, con el DDC, Northern Lords, no descarto algo así, pero quiero que el juego gane más contundencia, ¿vale? Ahora mismo, se me hace un poquito aburrido de jugar, y debería llegar a este DDC acompañado del parche 1.5, con cosas gratuitas, y recordad que ahora mismo están desarrollando el parche 1.4, que lo estamos cubriendo en el canal. Entonces, expectativas muy altas, porque pone en señal para que sea el King's 3, debería ser algo bastante bestia, entonces, estaremos pendientes, y veremos qué tal. Y ahora la joya de la corona, ¿cuál va a ser el nuevo título de Paradox? El nuevo juego de gran estrategia que va a ser presentado mañana. He de decir que existe la posibilidad remota de que no sea un juego de gran estrategia, me sorprendería mucho, y lo dudo sobremanera, pero existe la posibilidad de que no sea un juego de gran estrategia. Yo voy a partir de que va a ser un juego de gran estrategia, ¿vale? Porque estoy 98% seguro de que es un juego de gran estrategia, ¿vale? El tema es cuál va a ser este juego de gran estrategia. Todos queremos que sea Victoria 3, una secuela del juego Victoria 2, que le tenemos muchísimo cariño, pero que necesita muchas mejoras, y que esas mejoras se le podrían dar con un nuevo título a estas alturas. Pero bueno, también existe la posibilidad, está sonando muy fuerte la posibilidad de que sea un juego de fantasía, ¿vale? Que sería estilo Stellaris, pero en un mundo de fantasía medieval, como digo, fantasía medieval con razas nuevas, magia, ese tipo de cosas, ¿no? Más estilo, más similar a Europa Universalis, con poblaciones, etcétera, es otra de las cosas que está sonando, y luego, por supuesto, existe la posibilidad de que sea, pues, un East vs West, un Senwuku 2, un March of the Eagles 2, eso lo veo bastante más improbable, ¿vale? En mi opinión sería un 40% de posibilidades de Victoria 2, un 30% de posibilidades de que sea el juego de fantasía, y un 20% de que sea el Senwuku 2, y un 10% de que sea cualquier otra, cosa que nos sorprenda. Sabemos que lo que más fuerte está sonando es o Victoria 3 o el juego de fantasía, en cualquier caso a mí no me... O sea, yo obviamente prefiero Victoria 3, en todos los casos, pero no me desagradaría mucho, no me desagradaría en absoluto tampoco, un juego de fantasía hecho por Paradox, porque hay un potencial ahí, como vemos con el Mozambinar, tiene el mundo de tinieblas, la licencia, y hay posibilidades ahí de hacer algo interesante, ¿no? Que desde luego podría ser chulo, entonces veremos qué tal. En cualquier caso, lo sabremos mañana, a partir de las 5 de la tarde, en el canal de Twitch, chicos, espero que os resulte de interés este vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao.